Música De vuelta en Market, Economía y Negocios A propósito del tema que está en boga de la inseguridad ciudadana y de la reforma a la Policía Nacional vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Jennifer Peña en torno al impacto que tiene la inseguridad ciudadana en la economía Pense al progreso que vive América Latina el crimen y la violencia en la región siguen construyendo el principal obstáculo para el desarrollo social y económico en los países de la zona donde se concentran los mayores índices de violencia a nivel mundial según datos de la Oficina de Droga y Crimen de las Naciones Unidas y del Banco Mundial la inseguridad ciudadana no solo es el principal motivo de la inquietud de los habitantes por delante de otros asuntos como el desempleo o la salud sino que absorbe una gran parte de los recursos y esfuerzos del gobierno de la región América Latina invierte en combatir la violencia el 2% de su producto interno bruto los efectos de la criminalidad tienen unos costes tangibles que se hacen evidente en los gastos de mantenimiento de infraestructuras públicas para combatirla y prevenirla pero también se derivan otros más difíciles como es el temor de los ciudadanos a convertirse en víctimas las desconfianzas a las instituciones públicas pero también tienen un impacto económico para devaluarse y que puedan incidir en la forma en la que se desarrollen las políticas públicas cada año el 12% de los ciudadanos de América Latina es víctima de un acto de violencia pero más allá de las grandes cifras macroeconómicas son los datos relacionados con el día a día donde también se puede comprobar el efecto que la violencia y el temor se deriva en la posibilidad de ser víctima de un crimen América Latina ha visto cómo se incrementa la renta de precápita de sus habitantes pero contrariamente a la tendencia de que otros países con mayor renta reducen su índice de violencia para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña Gracias Jennifer A propósito, como le dijimos al principio del programa está con nosotros el abogado Valentín Medrano para mí uno de los abogados jóvenes con más luces que tiene la República Dominicana el único que hace, que ha logrado que a mí que no me gusta mucho el derecho y yo dure una hora viendo un programa de derecho completo mi amigo y hermano Yo espero que no sea por el cariño No, no, no Cuando eso pasó, ni siquiera te conocía Ay, 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 gracias Valentín Medrano Peña Ese soy yo Gladiador de los Tribunales de la República Así es, hermano Gracias por el apellido de mi mamá Sí, sí, porque a veces los obviamos El mundo le des más La gente se olvida que tiene el apellido también de su mamá Así es, así es Y hay que rendirle pretextos a esa doña que se esforzó tanto para que uno pudiera ser lo que uno es hoy Así es Los sacrificios, desnuedos y eso Y el cariño Así es Sabe que ahí en que se cosecha y ahí en ese seno familiar en el ar de la familia en ese entorno las primeras reglas para la vida en sociedad y también los primeros vestigios, por así decirlo de lo que tiene que acompañarnos nosotros para construir una sociedad en la que no tengamos que hablar del tema de la seguridad social Así es Lamentablemente la unidad familiar ha sido desatendida y precisamente ahí están las consecuencias Y debemos hacerle a tu madre y a su madre, doctor debemos hacerle un reconocimiento a padres y madres que han proyejado hijos de bien porque entonces no tiene sentido que nosotros estemos siempre atacando el mal cuando lo que tenemos que hacer es propugnar el bien Así es Métanlo preso pero vamos a evitar eso Correcto Vamos a evitar la condena construyendo personas de bien Entonces tenemos que volver a la casa volver a la familia volver al hogar Construir donde hay una casa un hogar Donde hay una casa hagamos una familia Así es Bueno Entrando en materia, Valentín Todo el mundo sabe que la inseguridad ciudadana aquí es un problema y que cada vez se torna más difícil Lo cual tiene como vimos en el reportaje no solamente impacto social político familiares también tiene un impacto económico y por eso la necesidad de para crear un clima de seguridad se está hablando de la necesidad de la reforma de la Policía Nacional incluso ya hay una comisión Yo te pregunto ¿Cómo tú ves este proceso? Mira, ustedes dijeron algo durante el recorrido de este programa porque yo gracias al término medianamente temprano de la audiencia pude estar presente desde el inicio y veía como ustedes fotografiaban existencialmente situaciones que eran de ponderación también o sea, mira el ministro de turismo está haciendo un esfuerzo ingente para la recuperación del sector turista el presidente ha hecho esto bien espaldarazo a mí me gusta eso es como una especie de sublimismo histórico donde a las personas se les reconoce por meritocracia las cosas que aportan por eso decía quiero celebrar a tu mamá celebrar a la mamá del del amigo doctor celebrarlas porque si ustedes son buenos ellas han tenido una incidencia macro igual sus padres con respecto a la policía que es un hijo de la sociedad y que es el hijo que nosotros criamos y es el resultado de la crianza que le dimos reformar usted reformaría un hijo suyo usted reformaría un hijo suyo hay que cambiar la palabra incluso hay que intervenirlo reeducarlo al hijo hay que rehabilitarlo si es necesario como buen padre porque la policía es un hijo de esta sociedad y tenemos la policía que nosotros pagamos porque usted no es policía con ese porte que tiene policíaco detectivesco porque no lo es porque eso no le era atractivo porque a nosotros la primera impresión que tuvimos como seres humanos cuando vimos cuando vimos por primera vez las películas que nos venían de Hollywood lo primero que nosotros queríamos era ser policía el detective oye oye ni siquiera ser policía eres no yo quiero ser detective y nosotros creíamos que detective era un sinónimo de protagonista de la película el detective no muere el protagonista no muere entonces ¿por qué entonces nos disuadió la realidad? ¿cómo la disuadió nos disuadió nos sacó de ese sueño embrionario de niño de ser un policía? bueno porque la realidad de los policías incluido el cuestionamiento actual son situaciones nocivas en las que uno no se quiere ver envuelto y lo evita y si tiene un mínimo de conciencia y de inteligencia entonces aplica por otra carrera entonces ves que hemos dejado y esto lo digo con mucho respeto a que muchos de los conformantes de la policía sean casi desechos personas que no tenían otra opción pero ¿por qué? bueno eso habla mal de la sociedad ya porque estamos hablando que hay pocas oportunidades tenemos pocas oportunidades intervenir la policía perfectísimo pero desde la policía misma porque tú no me puedes decir que todo lo que está ahí es malo es más todo lo contrario si hacemos un ejercicio aritmético de la policía y de los casos que lamentablemente porque vuelvo interjetero lo que dije al principio en el intro de esta participación nosotros propugnamos por lo malo lo que ustedes hicieron hoy cuando iniciaron este programa es lo plausible lo correcto pero nosotros propugnamos por lo malo lo que hacemos es publicitar las cosas negativas morbificar la sociedad y el lenguaje colectivo eso es lo que hacemos entonces ¿qué hay con la policía? bueno usted llamó al 911 creo que lo elegiste en el artículo llamaste al 911 llegó la policía y se impidió que un esposo airado matara a su esposa eso no sale en titulares pero eso pasa todos los días es decir que la incidencia positiva de la policía es mucho mayor que esa desgracia horrible luctuosa malsana nociva cuestionable que vivimos en Villa Altagracia ese es un caso cuando tú lo pasas aritmáticamente por los casos positivos que tiene la policía por ejemplo imposición del orden al frente del congreso lo vivimos ¿no? ¿verdad? yo estoy hablando de casos macros resolver la investigación del caso Junior Ramirez te estoy hablando de casos que pudieron poner en peligro la institucionalidad democrática de la República Dominicana lo hicieron la policía resolver el caso del homicidio de fulano de tal en guerra o de fulano de tal en las yaya de Asua resolver el caso de violación a través de una investigación de una joven en Santiago resolver el robo que le hicieron a Parmalá resolver el caso del homicidio y tú vas buscando y a resumir de cuenta te encontrarás que los héroes anónimos policía no recibieron nunca espaldarazo pero si la andanada ahora de cuestionamientos por una situación que se salió de las manos o vamos a ponerlo como que fue el ajuste de una conducta de una norma proscriptiva que vamos a poner que fue que unos delincuentes siendo policía porque los hay cometieron un delito oye que tengo yo que ver yo yo que estoy aquí con ustedes en ese momento haciendo el programa supongamos que tengo yo que ver con eso tenemos un sistema de responsabilidad penal personal y un sistema de responsabilidad de actos se llama no se puede personalizar para tipificar no, no, no este acto son las acciones las que se prohíben no la persona todo el que vista con colbatas rojas supongamos comete un delito ya usted cometió un delito perfecto pero no puedo decir toda la persona que tenga seis pies y una pulgada que usted tiene más o menos comete un delito o todo el que el que el que se rasque la cabeza que son asuntos propios del ser humano inherentes del ser humano no podemos eso tipificarlo Valentín a raíz del asesinato de los pastores en Vialta Grasa que mencionaste hace un momento tú sabes lo que produjo la reacción social de todos los sectores rechazándola y muy adecuada el presidente reaccionó airado no me gustó la reacción sí, fue airado pero mucha gente lo recibió como correcto se sintió como respaldado por el presidente porque la gente no sabe derecho con el presidente entonces ¿qué resulta? en ese momento parecía que el presidente iba a comenzar un proceso de transformación de renovación o de reeducación como tú mencionas de la policía nacional luego pasan unos días y el presidente de la república dice nombra una comisión que tendrá que rindir un informe un año pero además de eso dijo que la solución de la policía es después de dos años plantean después de dos años entonces desde tu punto de vista ¿qué tanto se necesita para esa reeducación que mencionas para la policía? mira te pido excusa porque he estado interviniendo mientras haces la pregunta pero es por el exceso de confianza yo me siento aquí que estaba escúchame la expresión que esta vaina es mí entonces he de decirte que el presidente se quedó corto y reaccionó incorrectamente según mi punto de vista porque hay límites límites constitucionales que no se pueden violentar no se pueden traspasar ni subvertir el estado de derechos constitucionales no se puede por ejemplo es posible te voy a poner un caso conocido el chamán caso resuelto por la policía chamán el chamaquito que mató cuatro personas caso resuelto por la policía fíjate la importancia de la policía de la cuestionada policía cuestionada incorrectamente incorrectamente porque usted cuando un pastor viola a una niña usted no condena a todos los evangélicos no porque sería incorrecto cuando un padre se convierte en pedófilo usted no condena a la iglesia cuando un político roba usted no quiere que el estado se vaya y condena también al presidente entonces son responsabilidades personales usted tiene que saber hacer ese límite entonces hay un asunto que se llama debido proceso de ley que está inserto en la constitución de la república artículo 40 68 69 tutela judicial efectiva que usted no lo puede violentar por más repulsa que una situación a usted le produzca como ser humano todos repudiamos el hecho pero un presidente tiene que ser comedido y no solamente comedido un presidente tiene que ser como el juez que las emociones no lo pueden a llevar a cometer a asumir actos reflejos o sea a responder instintivamente o introspectivamente y los asesores donde estaban para decirle señor esos policías tienen presunción de inocencia aunque hayan cometido el hecho es posible que si eran cuatro o cinco uno no haya participado y los metimos a todos en el bote pero aparte de tener presunción de inocencia como una garantía de derecho constitucional que le ampara esos policías tienen el derecho a un debido proceso administrativo sancionador decir que estoy instruyendo para que los cancelen eso es una violación a sus derechos por más repulsa que te ocasione el hecho atroz abominable reitero pero tú no puedes reaccionar así tiene que ser frío lamentablemente porque y si es algo peor algo peor por ejemplo como la matanza del 37 o algo así que vamos a hacer maten a todo el mundo pregunto no y yo sé que el presidente dice la persona que lo conoce yo no lo conozco está preñado de buenas intenciones oh plausible perfectísimo eso pero también se dice que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia su infierno por eso por eso las reacciones tienen que ser comedidas comedidas que tenemos una policía sancionada en colectivo por los hechos de unos cuantos eso es prudente eso es correcto puedo yo decir con respecto a los economistas que porque un economista dio unos números y nosotros tuvimos algún tipo de afectación o ese economista se robó unos cuantos o algo por el estilo puedo decir condenen a todos los economistas o puedo decir de los periodistas de los periodistas porque conocemos periodistas que no sirven y abogados que sirven menos que están en el subsuelo del servir pero tú puedes condenar a todos los abogados por las acciones que van a efecto por un abogado que se aparte de las reglas en conocimiento de lo que debe hacer no y además que hay que ponerse en el escenario desde el punto de vista ya del derecho penal tú tienes que ponerte en el escenario del acontecimiento y juzgar los hechos y ver el alcance de la imputación penal y de la responsabilidad penal no hacerlo en colectivo al margen de la investigación y cuando te decía del legítimo derecho que tienen al proceso administrativo sancionador dentro del debido proceso no es que me lo estoy inventando artículo 40 numeral 17 de la constitución de la república te dice que las actuaciones del debido proceso perdón 69 69-10 que las actuaciones del debido proceso aplican también para las acciones procesales administrativas entonces tienen el derecho administrativo sancionador a que a ser investigado por un órgano diferente al órgano sancionador a que se le acuse se le brinde el derecho de defensa y la oportunidad dicho sea de paso de establecer todas las garantías de derechos que se establecen en la ley 107-13 en la constitución de la república ya precitada y en otras leyes accesorias como la 4108 y la ley orgánica de la policía entonces todo eso se violentó bueno no hay que tampoco tirarle un palazo ni enterrar a nadie por esta situación porque es obvio que somos humanos y nada humano nos es ajeno como decía Pulio Terencio Afer nada humano nos es ajeno y como nada humano nos es ajeno podemos reaccionar ordenar etcétera pero tú como como profesional brillante que eres y usted también como profesional brillante y yo como abogado tenemos que trazar los límites hasta donde llegamos en la repulsa y la condena hasta donde llegamos ¿sabes hasta donde llegamos? llegamos hasta donde la ley nos permita y en conclusión una de las preguntas ¿qué tiempo se va a necesitar para reeducar la policía? dos o tres periodos electorales de gobierno dos o tres periodos de gobierno doce años al menos es que tú tienes un mal de fondo que nació con la policía misma y que la clase política de la república dominicana abonó pero yo te pregunto ok se sabe que una ley no va a cambiar una mentalidad la mentalidad correcto ahora si se necesita por lo menos que haya una nueva ley una nueva forma de ver la policía una nueva una nueva regla para que entonces ese proceso de transformación inicie si seguimos pensando así y no está mal que pensemos así pero si los resultados podrían ser los menos deseables te digo porque nosotros ya hemos condenado como sociedad a la policía nos hemos olvidado de todos esos casos no hay caso que no haya pasado por aquí que no haya sido resuelto prácticamente salvo los actos de corrupción y ya tú sabes que era porque la voluntad política no permitía que la policía llegara hasta estamos bien ¿verdad? pero que caso que caso narcisazo que caso tú me puedes decir bueno donde la policía aunque ha sido negligente en muchos casos y ya es un asunto particular de esos que participaron ahí que es lo que hay que hacer con la policía dotar los señores de recursos la clase política se ha cansado ustedes son expertos en economía que proyecto tú puedes hacer sin financiamiento adecuado ninguno entonces ¿qué es lo que necesita la policía? dinero no es comisiones estudios dinero dignificar al policía para que el hijo tuyo y el hijo tuyo que lo que quieren es ser abogado tal vez bueno ser médico me encantaba ser médico a mí ser arquitecto algo así quiera ser policía y con esa instrucción en tu hogar en tu hogar que tienen de ser pro hombres de bien entonces tendríamos que en la policía cuando ellos se enlisten pro hombres de bien policías porque tenemos la policía que pagamos reitero pero también hay que entender algo el problema de la policía es un problema que subyace en toda la sociedad dominicana es un problema que tienen todos los sectores porque es un problema de fondo no de fondos sino que desde el fondo desde la raíz misma desde el mismo individuo desde desde aquel que decidió ser policía o ser periodista o ser lo hay un problema de fondo y ya lo han dicho todos los grandes líderes pensadores hasta el papa francisco hay un deseo exacerbado por la búsqueda de riquezas y lo decía Balaguer en uno de sus discursos que ahora lo pusieron a correr en las redes ¿me entienden? y las críticas que se hace al ser humano dominicano al formado que tampoco creo el ser humano dominicano es un ser humano de bien en su inmensa mayoría y otros no han sido orientados lo suficientemente bien orientación hace mucha falta en la policía aún aquel que no teniendo oportunidad y que vio en la policía su única forma de ascenso social bien orientado bien educado bien formado y bien gratificado cuida su trabajo y lo hace con esmero entonces no me ha gustado el tratamiento que se ha dado desde el gobierno con respecto a la policía porque aquí es verdad que tenemos una policía a la que nunca le hemos pagado bien empecemos por ahí que ha dado resultados pírricos en algunos aspectos pero y los otros asuntos José López bueno se escapó el otro padre que mató la pareja preso quien lo hizo la policía señores los fiscales no investigan solo policía entonces tuve que que salen en la prensa ministerio público consigue 800 años y nunca dicen que fue el policía que hizo la investigación el ministerio público solamente subió a las audiencias y el policía no recibe ningún mérito lo instrumentalizan simplemente como un testigo instrumental del proceso para que él aporte sus conocimientos investigativos al respecto y quien se lleva los méritos la policía nunca entonces como sociedad somos unos hipócritas estamos actuando hipócritamente tratando hipócritamente el tema y cargando a la policía cuando es la clase política la culpable de todo lo que ocurre aquí de todo lo que ha ocurrido de todo lo que ha ocurrido y ahora que hacemos vamos a matarle las expectativas de progreso de carrera vamos expectativas de carrera brillantes que llevan algunos de esos policías ¿eh? no pero no precisamente eso claro claro que si porque la reforma lo que se ha vendido la idea de reforma que se ha vendido le de mi hermano el mundo es borrarlo todo y eso es un vil y puro disparate ¿qué resultaría ¿qué resultaría si los policías que están ahora con una medida de coerción de un año resultar en que no son condenados? bueno eso es poco probable porque recuérdate nosotros vivimos en un estadio de populismo penal y la primera desfachatez que se hizo el respeto a las garantías de derecho fue filtrar filtrar oye yo creo que en la Procuraduría General de la República y en el Ministerio Público hay un boquete de este tamaño porque todo se filtra filtrar los interrogatorios es una falta grave condenada por el artículo 290 del Código Procesal Penal condenada por el artículo 8 y 11 de la ley 133.11 del Ministerio Público pero nadie nunca va a pagar entonces en ese irrespeto constante de las leyes que hay alguien que se cree siempre por encima de las leyes con cosas pequeñas cosas menudas ah yo soy yo y yo puedo violar la ley bueno pues si tú puedes violar la ley yo también ese es el mensaje que se va a recibir porque quien eres tú o sea que eres tú entonces tenemos un mensaje disociado nadie quiere cumplir las reglas nadie quiere cumplir la ley el cumplimiento de la ley es un sacerdocio pero tú vienes y le demuestras al Ministerio Público que cometió una injuria una mentira en un procedimiento que acusó de forma falaz o que simplemente mintió y cuál es el resultado ni siquiera hay una repulsa social en ese sentido colectiva en los medios de comunicación no entonces tú no puedes te lo dijo mira mira voy a usar la palabra de él y de usted me dijeron ah fueron despedidos desvinculados te lo dijo lo primero que hay que respetarse los derechos la ley usted no puede hacer lo que usted le dé su santa voluntad desvincular pues desvincular no usted lo desvincula si usted tiene el legítimo derecho no la facultad la potestad no el derecho el derecho y prerrogativas son de nosotros los ciudadanos usted tiene la facultad y el código laboral y la ley 4108 sobre función pública le dicen cómo hacerlo pero cuando él sé cómo hacerlo tiene que ser cumplido irrestrictamente al pie de la al pie de la letra legal y al pie y a la boca de la ley ¿cuánto se lleva en sus garras la inseguridad ciudadana hablando económicamente? oye hermano yo no he bueno primero creo que no tengo las herramientas formativas para hacer un cálculo en ese sentido fíjate yo tengo una maestría en derecho económico y financiero y sin embargo yo ni me he abocado al estudio ni creo que tenga la capacidad de hacerlo pero te puedo asegurar que cuando el expresidente Fernández decía siendo candidato que la corrupción se llevaba 30 mil millones de pesos había una parte importantísima que tenía que ser como 12 mil millones que tenía que ver con el negocio de la inseguridad ciudadana supongo yo y eso siendo un poco conservador eso es un negocio millonario un cálculo dice que en América Latina cerrará el 2% del fruto de los brutos de América Latina es decir que si tú le aportas por cada peso que tú le aportas al problema de la inseguridad para su sanación su solución por cada peso tú recibes la devolución de aproximadamente 9 pesos por cada peso que tú aportas para la seguridad señores es que es un asunto fundamental ahora alguien me decía tú sabes que los policías se parecen a Dios y yo ¿cómo así? ¿por qué? sí porque hay gente que nunca piensa en Dios hasta que tienen un problema y lo necesitan igual que los ateos los ateos yo no creo en Dios y le pasa algo Dios mío por favor entonces pasa lo mismo con la policía tú digas la policía la policía pero cuando tú tienes un problema que se te está metiendo una gente en tu casa un ladrón o lo que sea ¿a quién llamas? tú no quieres tú no quieres ahí a nadie que no son policías es a la policía que tú llamas entonces no hay que sentar a la policía sobre un papel cuadriculado y sobre ella vertir toda la toda la nocividad que nosotros podemos tener porque también en eso hay un negocio en eso en eso de hacerle mala publicidad a la policía se representan intereses se representan intereses y hay pingües beneficios es más no ha habido una reforma que no le representa a un sector una gran cantidad de dinero un enriquecimiento a costa de una idea que en definitiva jamás llega a funcionar correctamente pues tuvimos una reforma de justicia ¿cuál fue el resultado? estamos bien a nivel de justicia tuvimos ahora tenemos un ministerio público entre comillas independiente lo independiente que es entre comillas ¿y cuál es el resultado? y ni hablar de la ley de partidos y la ley electoral cuando reformamos alguien se reforma en términos económicos rápidamente Valentín que tenemos muy poco tiempo entonces basado en todo este escenario que tú me presentas yo tengo que inferir que esa comisión no hace nada entonces es posible es posible que sí desde el punto de vista retórico desde el punto de vista legal desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las animosidades a crear por ejemplo está el doctor Héctor Guerrero Yeredia que es un mentalista una persona que puede construir formas de pensar y de actuar eso está bien la comisión está bien papá eso no es el no creo que sea un problema y todo lo contrario estamos hablando de voluntad política manifiesta ya y puesta en ejecución eso es plausible eso hay que aplaudirlo y la sociedad tiene que querer eso pero cuando yo hablo de la policía y la posibilidad de concreción de una y de obtención de una policía ideal para la República Dominicana lo primero es que tenemos que construir la sociedad ideal en la que presuntamente esos policías van a actuar porque nosotros vuelvo y te reitero cuando tú tenías una gente secuestrada ¿no tú te recuerdas ahí en Santo Domingo Este? que el tipo estaba disparando a 10 de siniestra que terminó muerto ahí es jugándose la vida que están esos policías así es entonces hay que ver hay que ver eso más profundamente más calmadamente saber que eso no se hace no se logra de hoy para mañana entender el esfuerzo y el compromiso que ha hecho el presidente que es loable porque nadie nunca lo había hecho pero solucionar el problema policíaco desde la policía misma que ahí hay gente con muchísima preparación con muchísimas capacidades y buenas intenciones que pueden normar ayudar a normar las actividades propias de la policía tan necesarias en cualquier sociedad civilizada Valentín excelente como siempre brillante señores finaliza por el día de hoy Market Economy Negocio será hasta la próxima entrega Música Gracias por ver el video.